Bueno, el APRA está en crisis, el APRA está en crisis porque está secuestrado por dirigentes escurios que han vencido su mandato y definitivamente se encaraban ahí. Es una forma de mantener su secuestro y no dar paso a la renovación y al cambio. Bueno, el partido aprieta está en crisis porque la inacción de sus dirigentes no avanzaba. El partido estaba en contacto directo con el encambre social. El partido siempre estuvo en la vanguardia interpretando lo que tenía como expectativa la población. Hoy día hablamos del APRA grícola, no hay, el APRO grera no hay, oiga, el APRA joven ha desaparecido, el APRA escuela ha desaparecido y bueno pues están encaramados, no solamente que en Chimbote, sino todo en Perú, en los locales afristas, discutiendo cuánto cobran del alquiler, fumándose el cigarro y viendo qué lobby hacen para poder ganarse alguito de un café porque son gente que no tuvo nada y solamente lo único que tienen es gracias al partido. El partido necesita renovación. Amigo televidente, si usted se aprista, simpatizante del APRA, impulse la corriente que el APRA tiene que renovarse y tenemos que hacer una nueva forma de hacer política con ética, con moral, con leata, con consecuencia y no con los chaletazos que estamos viendo y hemos visto en procesos electorales anteriores del cual yo he sido una de las víctimas. Buenos cuadros están llenos de los pocos cuadros que quedan en el partido, ¿usted se diría también? No. No. Una lástima. Por ejemplo, acabo de leer la carta de Lucho Jiménez, un hombre de trayectoria, como él mismo lo hizo en su carta, yo desde el vientre de mi madre fui a Prista. Tiene toda una larga historia en el partido y siempre ha estado en la trinchera de hacer renovación, pero lamentablemente la renovación no se ha producido ya lejos de la obra de Aya de la Torre que está secuestrada por este tipo, no de personas sino de conductas. Entiéndase bien, el tema no es por las personas sino por las conductas, las actitudes, los comportamientos que tienen este tipo de compañeros que hoy día secuestran el partido. No hay juego democrático, no hay proceso electoral, no hay vida partidaria. Todo lo que nos enseñó Aya de la Torre, nada existe. Esto ya no es el APRA de Aya de la Torre, debe retornarse al APRA de Aya de la Torre. Ese es el tema. Y voy a aceptar en el partido. Así es que de tal manera no se alegren aquellos que piensan que Wulder Calderón se va del APRA. No me voy a ir del APRA y voy a permanecer en el APRA, pero eso sí, en el APRA para exigir renovación, para exigir cambio, para regresar al partido de escuela, para que haya democracia y todas aquellas conductas de carácter carcamán que existen en locales afristas. Ya no estén, compañeros, en el próximo proceso electoral, hagan, actualicen sus carnets y vamos a sacar esa gavilla de esa costra que se ha compenetrado a través de muchos años y vamos a renovar el APRA, pero renovar el APRA con nueva actitud, con nuevo pensamiento, regresando a nuestros orígenes, el pensamiento de Aya de la Torre y la práctica política de Aya de la Torre. Gracias. Gracias.